Hola, ¿tienes un minuto? Te voy a dar 77 razones para no perderte el Personal Branding Lab Day 2020. Guillem Recolón, Gustavo Pagano, Guzmán Martínez, Héctor Jiménez, Heidi Mora, Elena Casas, Enrique Alexander, Isabel Santiago, Jane del Tronco, Javi La Junta, Javier Zamora, Joan Clotet, Johnny Durán, Jordi Collet, Juan Martínez, Lara Vidal, Laura Ferrera, Laura Rosillo, Leo Carrión, Luis Fernández, María Sánchez, Mario López, Marta Molía, Meme Romero, Mireia Trías, Mónica Mendoza, Nagore García, Nancy Vázquez, Nelson Emilio, Neus Arqués, Nilton Navarro, Noemi Vicos, Gar del Santo, Pablo Adán, Paula Fernández Ochoa, Raquel Gómez, Raquel Roca, Rocío Ames, Ronald Duran, Rubén Montesí. Silvia Saucedo, Víctor Candel, Lola de Dimera Estrada, Chave Roca y Eilse Roa. ¿Alguna más? ¡Nos vemos la semana que viene!